Tu hijo te podía llegar a decir, estoy viendo el canal de Yao, pero cuando vos te distraías el pibe estaba viendo fotografías y material absolutamente sensible, personalidades del exterior diciendo gracias, llamen a Yao Cabrera que él les recupera la cuenta, en realidad él te volteaba la cuenta y él te la recuperaba porque lo que hacía era hackeártela, dominarla y después volver a dártela y a mí cuando los empecé a denunciar, los chicos mismos me escribían, ¿por qué nos haces esto? Yao es el único que nos saca una sonrisa nos saca una sonrisa, laguita, nos veja, nos viola y nos estafan a nuestros padres y le decían, ayer lo tuviste a Jorge Zonzini, si vos no te desdecís, de esto yo voy a instalar que sos un pedófilo y te digo algo, de 25 periodistas te voy a ser sincero, amedrentaron y doblaron a 25 en este vídeo van a escuchar una entrevista que es muy dura pero que también es necesaria la duración de esta entrevista era del doble tiempo pero en mi carácter de letrado decidí preservar la mención de niños, niñas y adolescentes a razón de no exponerlos el juicio a Yao Cabrera no es un experimento social, es real y hay causas conexas en simultáneo respecto a él y a su estructura me han querido intimidar pero el trabajo periodístico tiene que resistir a este tipo de hechos que coartan la libertad de expresión e investigación la investigación madre de todo parte de esta única figura delictiva que no es escarcelable su eventual condena se cumple en prisión sí o sí por el otro lado agregarles que me han mandado mensajes, uno de los denunciantes, que parecería que fue comprado y ahora quiere contradecir su relato y me llegaron mensajes que habría hecho cosas como las que habría sufrido él mismo según sus propias declaraciones en el juicio que estas hacen referencia a un robo de su MAC de 3000 dólares y lesiones hacia su persona con una picana eléctrica una decepción enorme para mí porque era alguien que ayudé, escuché y aconsejé no puedo creer la gente que siquiera considere la posibilidad de algo así cuando se han excedido incluso con ellos mismos la desilusión que sentí hace unos días por esto fue notoria aunque esta persona no represente nada más que un conocido para mí porque amigo de alguien así no puedo serlo ni de cerca por el otro lado me quisieron intimidar, persuadir o lo que sea a no subir el video que subí hace unos días y estarme atrás para censurarme pero yo redoblé la apuesta no solo que voy con todo porque voy con información pública, la ley y la educación en el canal intentando alzar la voz para exponer las cosas que manchan la plataforma y contaminan la sociedad sino que también es muy probable que encuentre la manera de involucrarme en la causa y contar de esto a la justicia porque me sentí de alguna manera amedrentado por los mensajes que me mandó una de las chicas de ese grupo la influencer que tanto conocen que juega el rol de no tener nada que ver con Yao Cabrera que la citaron a declarar que en este video se va a volver a mencionar y ya se van a dar cuenta de quién es Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien Es un placer tenerte acá, un caso importante para ambos y primero que nada quiero preguntarte y que también cuentes quién sos, cómo me conociste y a qué te dedicas Bueno, soy manager de medios de comunicación, trabajé toda la vida en lo que es visibilizar posicionar, consolidar imagen, ya sea un individuo, un ONG o bueno, o últimamente que he mutado también mucho a la posición de actor social casos emblemáticos Recientemente, bueno, el más fuerte es uno que se ha convertido en un fenómeno audiovisual y cultural sin precedentes que es el caso de Nair Galarza, que me tocó la función profesional de ser su vocero en los momentos de la instrucción y que bueno, que como conocés, porque sé que lo ha seguido, es un caso que tiene dos libros el estreno de una película en pocos días, una serie documental de dos capítulos y bueno, que se ha conformado casi en un ensayo psicosocial de lo que somos nosotros porque se interesaron plataformas como HBO, Paramount, Netflix y bueno, lo ha llevado a ser lo que hoy se entiende como el caso más emblemático de criminalidad adolescente En determinado momento, cuando vino el apogeo de la fortaleza de las redes y los influencers y los youtubers tuve la posibilidad de seguir alguno de tus investigaciones y de hecho en algún momento, no solamente las seguí, sino que también las difundí sin conocernos, es la primera vez que nos vemos Sí, 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 después de varios años Pero bueno, en este caso en particular, que hoy no junta más de una vez en tu investigación me preguntaste sobre un caso que en ese momento, estamos hablando de hace cuatro años, era algo que podía ser o no era incipiente y puntualmente uno de tus laburos, que es la investigación hace que yo quiera acompañarte en esta oportunidad, en este video que vas a hacer porque bueno, el derrotero y el desarrollo de cuatro años de una investigación de una instrucción enorme y de una causa que tiene que ver con lo que yo advertía alerta a padres, niños en peligro, con los chicos no hacía que muchos personajes pintorescos que pululan por las redes, por el streaming que obviamente bastardean la profesión de los que realmente los mancha a todos aproveché mi poder de fuego para poder visibilizar, mostrar ciertas caras y que después los medios y las mismas redes como un proceso de anticuerpos o de defensa me acompañaran y en este caso estamos hablando de que mi denuncia contra Yago Cabrera y su organización, Viral primero y Wi-Fi después con una veintena de integrantes, comenzó en octubre de 2020 fíjate que estamos hablando que hace unos días recién empezó el juicio de una causa enorme que se tuvo que desdoblar los delitos que se están investigando son muchos a medida que el juzgado federal de Campana indagaba, encontró lo siguiente es decir, arrancó en el juzgado federal del juez Ariés Lijo en Comodoro Pi después pasó por competencia al federal de Campana y el juzgado federal de Campana la tuvo que desdoblar y llega a este juicio oral por los delitos del artículo 145 bis trata de personas con el apéndice más aberrante que es la reducción a la servidumbre lo que algunos entienden que es la abolida esclavitud de hace 200 años y la otra parte va a garantías 3 de Escobar donde van todos los delitos sexuales, corrupción de menores todo lo que tenía que ver con el armado de las fiestas para menores donde se les proveía de todo, desde los estupefacientes a la facilitación de la prostitución a menores de edad a menores de edad es decir, un disyoke que convocaba y tenía todos los aleatorios vendemos el alcohol a los menores, vendemos las chicas a los menores y vendemos la droga a los menores y esas mismas chicas eran parte de esa asociación de Wi-Fi Viral exactamente, es así lo que era era una organización que mostraba y hacía crear en imagen varios componentes vos tenías 10 que parecían más aniñadas 10 que parecían más eróticas y otras 10 que realmente redireccionaban a tu hijo o a tu sobrino o a tu ser cercano, infanto, adolescente a que estuviese siguiendo un contenido lo redireccionaban y resulta que tu hijo estaba viendo pornografía en vivo y después le estaban vendiendo la cita los vivos de Instagram los vivos de Instagram con todo tipo de personalidades inclusive con un lugar físico donde se grababan esos vivos pero también esos chicos podían acceder a contratar bueno, el servicio prostibulario de la organización y siempre a través de esos medios hacia una aplicación, ¿no? también claro o sea, utilizaban como desviar y tráfico hacia una aplicación externa tu hijo te podía llegar a decir estoy viendo el canal de Yao pero cuando vos te distraías el pibe estaba viendo pornografía fotografías y material absolutamente sensible es decir que el fuerte de ellos siempre fue el material mórbido ese material mórbido genera visitas y sin lugar a dudas necesitaba la complicidad de las plataformas de una gran organización y también digámoslo también un poquito de YouTube porque si YouTube por el hecho de que la alcancía facture vos no podés tener este tipo de personajes iba a decir infradotados pero no está bien pero tipos sin ningún tipo de formación ni académica ni de comunicación y que por la velocidad de las redes llega antes a tu hijo que el maestro en el aula que vos como padre en tu hogar porque estás luchando para encontrar la solución a los problemas de la vida o que el psicólogo o el psiquiatra en la sesión así que realmente el daño que provocan a niños y adolescentes es enorme si estamos hablando de este pibe la cabeza de esta organización llegó a tener más de 25 millones de seguidores de chicos entre 5 y 14 años de edad necesito que entiendan esta parte en adelante porque la generación de contenido mórbido las mafias y que es algo realmente peligroso y no son videítos y ya está tiene un trasfondo muchísimo más oscuro todo esto lo que mencionas de youtube me parece muy interesante porque en su momento yo que estoy también hace tantos años en youtube me acuerdo que muchos creadores de contenido incluido yo decíamos como puede ser que youtube no aplique las normativas de la misma plataforma y de de baja un canal que es completamente negativo para la plataforma que incumple las normativas eso nos parecía muy extraño es más se produce como como que todo es lo mismo porque los generadores de contenido mórbido se lo venden inclusive a mafias o sea vos haces un material mórbido donde hay niños donde hay todo tipo de prácticas enseñanzas ese material se le vende por ejemplo a estructuras rusas que te pagan el dólar fresco y que quizás es lavado de activos porque dicen que tienen un canal que lo ven 60 millones de seguidores y quizás conectados hay un millón pero lo otro es para reciclar el tema del dinero entonces no se puso mucho el ojo en las investigaciones y te cuento yo tuve un caso anterior donde me pedía el fiscal Ricardo Sáenz que es el que en su momento me ayuda a condenar a Emanuel Yoseli Camujáquer que también era un personaje pintoresco que los medios y las plataformas se elevaban y que hoy está preso purgando una condena de 10 años por los mismos delitos que está este muchacho es decir extorsión trata de personas violaciones es decir cuando ese producto se fortalecía y los mismos medios lo elevaban él crecía como marca y después realizaba las mayores extorsiones porque le decía a las chicas mandame un material sensible que te voy a hacer famosa y después le decía si vos no haces esto esto y esto este material sensible lo va a ver tu padre tu madre y todos en tu colegio la coaccionaban y entonces esas chicas pasaban a ser parte inclusive de la trata de personas y de la prostitución como víctimas totalmente el inicio de todo lo que nos llevó a donde estamos hoy en día en el año 2020 ¿cómo fue que vos entraste en contacto por primera vez con Yau Cabrera y todos sus secuaces? como hombre de medios conocía absolutamente el crecimiento de casi todos los referentes de estructura a este en particular no lo conocía y viste que los grupos familiares desde la creación de Whatsapp tenemos como un grupo interno familiar y yo soy padre de cuatro hijos y el más chico Miroslav tenía 14 años de edad dice estoy en el canal de Yao yo no sabía de qué estaba hablando y sube el link cuando veo el link estaban haciendo práctica de parafilia en la puerta del colegio Pellegrini a Miroslav y a dos compañeritos haciéndoles preguntas sobre desvíos sexuales es decir le preguntaban qué era la lluvia dorada qué era el beso del payaso qué era el beso negro pero aparte de hacer eso la conductora que después obviamente desapareció porque les decía saben lo que es y bueno alguno de los chicos un poquito más despierto que el otro y él le decían bueno ahora te lo voy a explicar o sea que no era el chiste preguntarle para que el el seguidor se divierta sino enseñarlo romper con la inocencia y lo más grave es que en un momento a una de las niñas a Tisi le preguntan ¿tenés una vida sexual activa? una piba con 13 años y contesta que sí vaya a saber si era verdad o lo dijo por vergüenza o para presumir dentro de esa charla y eso le provocó graves problemas en su casa por lo pronto cuando veo eso le digo a mis otros hijos pero este material es un desastre no tienen autorización están vulnerando niños están vulnerando la inocencia de esta nena y bueno y hago la primera denuncia esa denuncia tiene un proceso de arranque la visibilizo y le empiezo a dar ruido en los medios y empiezan a llover una serie de afectados por esta organización y esa en particular te cuento a vos como abogado por qué la dejo pasar porque en vez de el fiscal Maynardi citar al adulto y preguntarle por qué usted le enseña desvíos sexuales a un menor y que el tipo tenga que responder penalmente responsable por eso no primero exigía la cámara GESEL de los tres niños para ver cuál era el daño realizado entonces yo podría en todo caso decirle a mi hijo bueno vas a asistir a una charla pero los otros dos no estaban bajo mi tutela entonces dije listo esto lo dejo pero con lo que está viniendo atrás voy a tener mucho rodaje y bueno empieza a crecer empiezan a cruzarse una gran cantidad de denuncias por corrupción de menores por besar las nenas en los teatros de acuerdo circularon fotos de ellos o sea besaban con lengua a las nenas es más me he encontrado en los canales de televisión con padres inclusive periodistas que decían mira el sistema es realmente nocivo y nefasto la entrada ponele me costó a valor de hoy 20 mil pesos cuando llegas ahí te dicen que incluía la foto con las chicas y los chicos de la organización viral y wifi y con el comandante cabrera y después te decían que no que si querías la foto tenías que poner otros 10 mil pero aparte tenías que comprar la remera y tenías que comprar la visera es decir el nivel de vulnerabilidad de niños y padres era la especialización de ellos en todo sentido en todo sentido por eso que le hacían a un niño le hacían creer le daban una caja del iphone y le decían bueno si vos haces esto te vas a ganar este iphone y bueno en las denuncias posteriores los mismos miembros decían que las cajas eran vacías se compraban por docenas en once y adentro no había nada pero al chico le decían a ver Leandro vas a hacer 10 jueguitos con la pelota y lo aplaudían ahora vas a tomar 12 vasos de agua sin respirar y ahora vas a ir vas a buscar la billetera de papá vas a sacar las tarjetas de crédito y nos vas a mandar la foto del anverso y del reverso y era el sistema de multiestafas a los padres a los padres aparecían 70 80 200 en rapi ponele de comida para la organización hacían que el niño le rindiera en cierta forma un homenaje a sus ídolos y los vulneraban y de hecho hay videos que yo he subido donde él dice chicos ustedes saben que hacer bullying está mal salvo que se los pida yo y es lo que hacía chico yo les explico una cosa a mi me encanta hacerle bullying a la gente y eso no está bien ustedes no lo tienen que hacer obviamente si se los pido yo si lo tienen que hacer increíble con ataques informáticos toda la cadena de delitos o sea vos como hombre del derecho la cantidad de delitos te nombré parafilia corrupción de menores hay violaciones hay defraudación con el tema defraudación estafa extorsiones porque a vos te dicen si vos no haces esto te voy a realizar un ataque informático ya tenés ahí la tentativa de extorsión y de hecho hay una causa nueva contra Yago Cabrera y la organización muy reciente donde amedrentaban a testigos y a los medios de comunicación y le decían ayer lo tuviste a Jorge Zonzini si vos no te desdecís de esto yo voy a instalar que sos un pedófilo y te digo algo de 25 periodistas te voy a ser sincero amedrentaron y doblaron a 25 es decir el periodista dice hasta acá llegué Jorge no puedo arriesgarme a tener una campaña de pedofilia porque o sea que cuando yo hablo de con los chicos no acá le tenés que poner coraje corazón le tenés que poner cabeza y verdad porque si no tenés contenido y contundencia no llegás a este objetivo después de cuatro años y que esta causa que empezó con las enseñanzas de parafilia después se suman los que son las víctimas varones y mujeres no de los seguidores sino de los propios trabajadores de la organización lo que ocurría a puertas para adentro donde había una estructura piramidal donde había un comandante un rey más unos seguidores y después los demás eran todos súbditos penalizados al punto de que si no estaban acá por ejemplo como tu equipo que es un equipo absolutamente profesional si no grababan contenido por ocho horas y no les gustaba y ahora seguía grabando pero decía pero laburé ocho horas no ahora vas a trabajar veinticuatro corridos sin dormir colocados por algún estupefaciente con comida contaminada y con todo tipo de penalización las supuestas penalizaciones por no trabajar por ejemplo para que entiendas como estructura de trata tiene que estar todo impecable entonces vos agarrabas la remera de tu amigo la tirabas al piso che esto no está en los planes se te descuentan 500 dólares y nunca cobrabas nada entonces te prometían que eras parte de una familia todos los trabajadores vulnerables todos echados de su casa uno de Santiago del Estero uno de Misiones sin nada sin familia con problemáticas de todo tipo y si tenían problemas psicológicos mejor para poder vulnerarlos te vamos a dar fama dinero familia casa y comida al final del circuito no les quedaba nada nada de nada y no había como escaparse de la mansión porque vos te acordás que se hablaba el niño que ganaba un concurso iba a ir a la mansión wifi bueno solamente los vecinos del barrio San Marco de Escobar saben las atrocidades que pasaban con esos niños en esa mansión que para muchos se podría hacer como la casa de los famosos de un reality o un gran hermano no acá estamos hablando de una casa del horror dirigida por personalidades absolutamente sociópatas psicopáticas que hicieron barbaridades el medio le tiene miedo a los ataques de las organizaciones y también le tiene miedo a los temas sensibles no es lo mismo que salga un twitter fuerte como el que tiraste vos estos días donde decís así llegaba y dijiste al tribunal oral por los delitos de tal tal y su víctima todo vos ponés en estos socios que tienen estos psicópatas en youtube o en facebook y cuando ponés la palabra violaciones trata corrupción infantil el algoritmo te lo voltea entonces el mismo medio dice no mirá lo voy a tirar en twitter pero en facebook no porque no me sirve se me cae y me haces laburar en vano porque el mismo sistema esconde a estos muchachos los protege yo no sé si es por algoritmo pero los protege si de facebook eso pasa bastante mucho quiero que me cuentes ahora un poco lo de la causa en sí detalles de eso particularmente los matones estos que él utiliza para amedrentar y también la gente involucrada más allá de yao cabrera háblese de juan pabarbot kevin macri candela díaz el dj incluso de las fiestas bueno a medida que empiezo a visibilizar los talones digamos los puntos débiles de la organización empiezan a llover todo tipo de denuncias ya sea por niños vulnerados por los padres de esos niños por un sistema de multiestafas y de la multiplicidad de delitos enorme y aparece un manager de influencers muy conocido José Levy que le habían hecho una acción en contra de ellos con un ex gran hermano que le inventan le inventan concretamente que para dar trabajo tenía que haber algún tipo de acuerdo extra por lo pronto una mentira total y en ese momento me habla no para que lo proteja porque en realidad él no lo quería contrarrestar quería dejar que fluyera no tenía nada que esconder pero me cuenta que hay una chica que está pidiendo tener asesoramiento jurídico y poder contar lo suyo y es el caso de Giovanna de Mitole diseñadora gráfica de 20 años de edad que le dijeron exactamente lo mismo familia casa comida es decir entramos en un trasfondo vital la causa sus detalles y qué figura en el expediente todo te hacían hacer te hacían actuar te decían que iban a crecer tus seguidores ella había venido con una vitalidad laboral importante 125.000 seguidores y cuando se quiso dar cuenta en la vulnerabilidad de venir de una familia de bajos recursos de un lugar muy precario y no pudiendo volver no teniendo a dónde volver porque cuando no hay casa no hay familia fuiste echado de tu hogar y todo no hay dónde volver y te hicieron instalar la idea de que sos familia es un momento que vos das das bueno actuás trabajás 14 horas el tipo de manipulación psicológica es tremenda es por ejemplo prenderte fuego una remera y decir te andás corriendo alguien filmándote y vos tirándote a un lago podrido en Nordelta para que se te apague la remera o estar dormido raparte filmarlo como contenido mórbido lo que eso te provoca gente que no pudo volver a dormir porque era las 3 de la mañana y te aparecían con cualquier cosa te hacían dormir en el piso es decir una plana mayor el rey con sus cortesanos y después todo lo demás lo que hoy lo lleva a este juicio trata de personas con fines de explotación sexual y laboral y reducción a la servidumbre como el punto más aberrante del artículo 145 a Giovanna a Giovanna le creí y la incorporé días antes me había aparecido Juan Pablo Barbot que yo le pregunté a mis hijos como adolescente che ¿quién es? bueno este es el de la organización tal tal es un gordo divertido pero Juan Pablo Barbot a mí me dice concretamente estoy al borde del sueño me han destrozado la vida no tengo nada me arruinaron puedo ayudarte con los detalles más escabrosos de la organización a cambio de que vos me protejas y me hagas famoso y me hagas ganar plata te voy a ser sincero al decirme hacerme ganar plata dije vas por la verdad sos víctima o por donde lo dejé a un costadito después y ya pensás gente de su estructura ¿no? porque ya no eran los niños vulnerables y después llega Mariano Fernández que muchos dicen que fue el verdadero creador de la imagen por lo bien que editaba vos que conocés de equipos profesionales veo como labura tu gente fue el gran creador aparece con lo mismo con situaciones así como a Giovanna de Mitole le decían se tapó el baño meté la mano en el inodoro y sacá la mierda de todos y mirá que no te estoy bajando ni subiendo un decibel las frases esto está en la causa y cuando ella hacía arcadas los miembros de la organización Candela Díaz Kevin Macri Yao Cabrera le decían pero si venís de la mierda es la misma mierda que limpiabas en la villa donde vivías con tus padres que te echaron para que entiendas la manipulación sí totalmente y luego se suma un chico también editor que él se considera no le gusta la palabra nerd sino un antisociable un tipo que se pone ante una máquina y puede trabajar 200 horas no quiere ver lo que pasa afuera no le importa si va al boliche porque le exigían ir con la organización se quedaba en un rincón que es Joaquín Apesteguía plantea exactamente lo mismo que él empieza a crecer se compra maquinaria una Mac bien preparada de 3.000 dólares y cuando se quiso dar cuenta no tenía nada le habían robado sus elementos de trabajo y lo arruinaron porque aparte de que parece que vas a ganar plata y nunca ganas siempre perdés es decir en 4 casos que te di ellos decían te damos fama te damos familia te damos casa comida y todavía quiere que te paguemos esas son las organizaciones de trata y te digo que yo que tuve que estar en diferentes casos que te dicen los fiscales los casos de trata se nos caen todos la mayoría ¿por qué? porque primero el poder económico compran al vulnerable por acá tener 10.000 dólares que es la que te paga el ruso o el americano por el contenido mórbido que yo hice con vos o sea es de locos como para que diga que en realidad no era trata o por ejemplo llegan con un allanamiento a un lugar donde hay un desarrollo prostibulario lo vimos en la mansión claro y dicen no bueno pero en realidad yo a calquilo o sea el miedo del vulnerado es protegerse porque tiene miedo de ir en canael y no que es una víctima hay un fiscal bueno te acordás el fiscal delgado el mismo se le decía es genial pero se le caen todas las causas de trata porque en algún momento pasa que compran al abogado de la otra parte bueno y acá ocurrió exactamente algo parecido que se comunican y le ofrecen primero a Giovanna de Mitole 30.000 dólares no para que se salga de la causa para que no sea querellante al no ser querellante vos que tenés no podés presentar testigos no podés presenciar el juicio y no podés pedir la pena Giovanna de Mitole dice que no estuve en la apuesta 45.000 dólares y que querían hablar conmigo para que yo desacelere lo mediático yo no tuve ninguna aceptación a eso jamás ni siquiera les abrí el juego era personal con Yao por lo que había hecho con mi hijo y por lo que hace con todos los chicos y de repente Giovanna entendió que algo había pasado como que había habido una venta de su defensa tuvo la mala suerte de Yao Cabrera que cuando se queda ella sin defensa por los contactos de esta historia donde hice intervenir a la PROTEC la Procuraduría de trata de personas con fin de explotación sexual laboral y secuestros extorsivos donde actuó de primera la fiscal Mangano y el fiscal Marcelo Colón hice intervenir a la oficina de violencia doméstica de la Corte Suprema de Justicia ¿por qué? porque cuando llega a mí Giovanna no podía hablar se desvanecía de recordar lo que le habían hecho pasar entonces terminaba yendo de ahí al hospital Bonaparte para que la asistieran hoy cuando ella se presenta tiene una historia clínica que habla ni hablar la camarajese hecha en la entidad y en el lugar de la Dirección de Derechos Humanos para que entiendas todo después pasó por refugio todo ese proceso realmente que pasó es lo que ellos querían que no se viera en el juicio y tuvieron la mala suerte que a la PROTEC la llevo a Giovanna Giovanna no sabía que había perdido la posibilidad de ser querellante la posibilidad de pedir la pena y de presentar los testigos por un error técnico dejémoslo ahí y en vivo delante protegida por los miembros digo mirá ella no lo sabe pasó esto esto y esto bueno fue muy duro lo que ocurrió y nos dieron la protección de nada más y nada menos que la Defensoría de Víctimas de Trata de la Provincia de Buenos Aires por lo pronto hoy está la querella patrocinada por Inés Jauregui Berri que es una número uno en este tema y de hecho no sé si viste que se filtraron unos videos llega acompañada por las mujeres especializadas en trata hay un proceso cuando llega Yago Cabrera con la hermana también este irupé parte de la organización que también está digamos mencionada en la investigación madre con un par de muchachos de matones o pintas de boxeadores que te amedrentaban ellas llegan una camioneta oficial con un especialista y con las cuatro chicas de trata ingresa y tiene que estar primero tiene que pasar el imputado una vez que está en el recinto y bueno y es realmente un tema muy revictimizante la causa donde está esta para mí va a tener un fallo le tocó un tribunal durísimo como el federal número 3 de San Martín y la otra tiene el desdoblamiento que no que habla de Chao Cabrera habla de Kevin Macri Juan Pablo Barbot Candela Díaz Ulises Maggi bueno hay una veintena te imaginas que yo no soy un adolescente pero vos que estás en el palo te doy los nombres y vos decís no este sí este tiene tantos seguidores y bueno todos son partes y Ulises Maggi que era el mago este que trabajaba incluso en la televisión y es el acusado de captar a él es el que la capta a Giovanna y le dice vení que acá vas a tener trabajo y cuando Giovanna se quiere acordar cuando toma conocimiento está en la situación en la que está la fiscal Micaela Velo dice que todo lo que denuncia bueno lo que denuncio yo inicialmente más lo que denuncia Giovanna tiene asidero vinculaciones políticas organizaciones especializadas en organizar viajes de egresados organizando en el Bicabar o en la casita de Escobar fiestas para adolescentes con toda la venta de los aleatorios en esta parte de la entrevista hablamos de lo que tiene que ver con influencers involucrados muchos de ellos ya eran creadores antes de vincularse a Chao Cabrera y ahí entraba en juego el DJ ¿cómo era el nombre? Diego Llamazares también fugado la mayoría son extranjeros están fugados Nathan Castro acusado de la violación es uruguayo todos con problemática de migraciones es uno de los más comprometidos también Nathan Castro que era el enano que hacía contenido exacto y que él tenía incluso lo reconocía en un video que también has compartido vos que él decía que hablaba con las menores y decía discúlpenme a ver tenía 20 años era boludo inmaduro 20 años era un boludo inmaduro hablando de las nenitas así que date cuenta que la doctora Rossi que maneja la causa en garantías de la Escobar no pudieron dar todavía con el paradero o sea las redes siguen protegiendo un tipo que puede estar saliendo de Dubái haciendo OnlyFans erótico pornográfico tanto heterosexual como homosexual para menores y la policía no puede dar con él es una cosa de loco si eso lo vi en Twitter hace poco que decían que bueno este Nathan Castro estaría siendo OnlyFans está libremente tranquilo tiene la figura de él es Miniboy ¿entendés? o sea como que fue muy difícil encontrar los nombres de todos porque la mayoría tiene nombres de fantasía totalmente exactamente y en el allanamiento que hubo en su momento en esa mansión en San Marco cuando la fuerza era gendarmería que realizó el allanamiento las dos gendarmería y prefectura los dos fue tremendo de acuerdo un youtuber un youtuber uruguayo porque hay un escándalo en un country los vecinos denunciaron a Yago Cabrera por permitir el ingreso de decenas de invitados de eso que también él se peleó con el intendente de Escobar que en su momento que hizo el ataque informático a la familia eso a atacarlo increíble tiene límite cuando allanaron ¿qué es lo que encontraron? cristales droga todo encontraron la droga que encontraron es así hay una historia que cuenta que están en una estación de servicio Kevin Macri y dos más y avisan che están yendo las camionetas de prefectura para ahí y empezaron a descartar todo lo que no pudieron descartar es una cantidad X de marihuana pero lo que encontró ahí es todo lo que veníamos denunciando que son los dispositivos electrónicos vos ahí tenías 20 miembros trabajando con la multiplicidad de delitos extorsiones todas las estafas a los niños al nene que le decían necesitamos 30 mil dólares para el cáncer que tiene Pepito de un nenito que era súper chiquito su actor también padre aceptando que se pide fue el actor increíble yo me acuerdo de eso necesitamos donaciones qué asco y después hay videos que te digo la verdad relajantes son relajos y hay mundos donde él que él lo único que estudió Yago Cabrera es comunicación neurolingüística y sabe cuándo levantar la cejita para que el nene entre persuadirlo y dice mirá acá te podés ganar 30 mil dólares y salir de donde estás comprarle la casa a papá comprarle la casa a mamá y lo trabajaban y el pibe laburaba y el pibe estafaba y todo para la organización o sea que tu hijo que quizás estaba viviendo situaciones apremiantes por vos viviendo en un lugar de bajos recursos a ver 5 pibes asinados compartiendo un celular en una villa estaban trabajando para la corona porque en el fondo le habían hecho creer que te iban a poder comprar la casa a vos y como que le graban su vida de tragedias la importancia de los otros implicados en el equipo de Yago Cabrera víctimas o victimarios vamos con eso quiero preguntarte una cosa más que me parece importante el rol de Candela Díaz y por qué te lo menciono porque ella es creador de contenido también en su momento y tuvo un doble rol como Juanpa Barbot que primero fue como victimario después víctima y lo mismo pasa con Candela Díaz como que ella formó parte después se quiso ir la volvieron a persuadir como Juanpa Barbot pero qué era lo que pasaba con ella en particular y también con Juanpa Barbot era algo similar según las tres víctimas porque hay miles que no se sumaron en el juicio todavía yo creo que se van a sumar cuando venga la condena totalmente se van a envalentonar se van a envalentonar y date cuenta que si los medios por la presión que efectuó yo o que efectuó un investigador como vos toman un poquito cuando tomen la dimensión van a empezar padres le van a decir pará a vos te tuvimos que hacer un tratamiento te tuvimos que sacar de la bulimia te tuvimos que sacar de esto es el momento de sanar ahora sí podés hablar porque ya están todos presos claro eso es lo que pasa muchas veces con estas causas el rol que le atribuyen a Candela Díaz no es el de una víctima es de una socia primero la figura de la novia después como un casamiento que parece que no era tan ficticio sino que hay algo algo real después supuestamente un hijo de por medio pero que no era de ellos sino que es de otra chica de apellido Domínguez donde él cuando lo embarga en 3 millones de pesos que ahora eso serían ponele 20 millones de pesos le prohíben la salida del país y es más frenamos el gran negocio que tenía que era la pelea promocionada con el chino Maidana en Dubái él ya tenía la salida prohibida del país y seguían promocionando la pelea o sea a los árabes los estafaron diciéndole que falló el vuelo dos días antes y él iba a los medios en sus redes decía soy rehén de la justicia flaco hace dos años cuando me preguntan a mí no puede viajar tiene prohibida la salida del país o sea que hubo embargo prohibición y llegó libre casi inentendible porque con la multiplicidad de delitos las causas conexas que hay que llegue libre es como que ahí es un pequeño dato a analizar porque peligro de fuga existe si totalmente los medios los tienen tenés todo tipo de problemas migratorios no tenés documentación viajaste saliste estás promocionando una pelea en Dubái tenías todos los medios económicos y aparte yo siento que cuando le volteo con la denuncia por lo de mi hijo a la organización viral que ya había facturado un millón doscientos mil dólares dividida entre Fabri y Lemus eran tres Xavi Azul Azul y él lo que habían recaudado que en ese año que duró en ese año con todo lo que te imaginás que el contenido mórbido después tuvieron que ir bajando cuando yo le volteo esa estructura le bajé el 60% de los negocios ya no hubo más teatro no hubo venta de merchandising lo volteé entonces ¿a qué se dedicó? hacerle lo que seguramente cualquier cercano tuyo de acá del laburo de algo le hacían que te volteaban la cuenta de Instagram te hacían un ataque informático y después te pedían guita para rescatarla con contactos en dichas plataformas reitero complicidad de Instagram Facebook Whatsapp todo porque esta organización no podía haber funcionado si no tenía eso y de hecho ahora lo último que venía publicando él era personalidades desde el exterior diciendo gracias llamen a Yago Cabrera que él les recupera la cuenta en realidad él te volteaba la cuenta y él te la recuperaba porque lo que hacía era hackeártela dominarla y después volver a dártela y los que hemos tenido los ataques informáticos que son demoledores él después te manda un mensaje riéndose ¿viste? ¿viste que conmigo no te podías meter? entonces te imaginas lo que es para mí hoy sentir que llego a la puerta de un juzgado parezco yo el victimario de la víctima o sea el campeón mundial que vulneraba a niños de 5 a 14 años está pidiendo ir al baño cuatro veces porque tiene una curciadera demoledor del cagazo que tiene porque va a ir preso claro y se han escuchado audios o sea que todo se acomoda bueno el audio ese gracias Adri ¿cómo estás? Adri te consulto ¿viste que nada yo tengo una me tengo una demanda me tengo una demanda o sea no una demanda pero me denunció el vecino este y yo lo denuncié a él etcétera yo lo que testifiqué dije que yo pregunté en la guardia si había casas para vender etcétera y dije que según seguridad me había pasado información de que de donde habían las casas para vender contactos etcétera vos me podrás ayudar y salirme de testigo salirme de testigo es solo para decir eso lo que vos me dijiste que sí que habían casas para venta o para alquiler en el barrio y me estuviste pasando un par de casas normal o te complica y te joden el trabajo porque no tengo nadie que me pueda ayudar y estoy medio hasta la pija o sea puedo ir hasta preso para que tengas una idea que vos viste es de otra causa que ellos le pegan una paliza a un vecino y ese audio dice queda claro que le pide a todos que mienten o sea le pide a los de seguridad que mientan que ellos le recomendaron una casa para comprar y no es porque este vecino los encuentra haciendo lo que se llama escruche entraban a los otros al estilo pachelo en el caso del Sunse robaban los lugares y este vecino se metió y le pegan una paliza demoledora el tipo la pasó muy mal estaba su hija con un novio que había venido al exterior terrible bueno imaginate que yo pude lograr que esas notas salieran en diarios como La Nación en perfiles de noticias y este dar la visibilidad le di visibilidad pero yo te digo esto parecían delitos menores yo me olvidaba de eso de lesiones palizas a la gente o sea fajar gente y subir el video si con completo descaro no le importa nada yo me acuerdo cuando uno era adolescente iba a su boliche lo que hoy son los barrabrabas mandaban un nenito a que le tocara la cola a tu chica vos prendías se pudría todo y te rompían bueno y ellos te afanaban esto 20, 30 años es lo mismo es provocaban el conflicto filmaban en ese video donde está Guillermo Salgado que era un procurador era un abogado que lo fajaron en su propia propia vivienda vos lo ves pegándole patadas a no quiero decir el enano porque no tengo que creo que enanismo es la enfermedad pero debe tener otro nombre a Nathan a Kevin Macri y los tres pegándole patadas en la cabeza y filmando todo si me acuerdo así que ese ese es el procedimiento de la organización www.mecrimay trabajar y vida la gente y la gente está Vedada en la cabeza en la cabeza nos vemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lave que no retrocede que no retrocede. Que va con toda. son temas que uno no tiene que ser tibio porque son temas que uno quizás no le presta la atención en el día a día como decís vos, es un trasfondo mucho más profundo particularmente la trata, es de exceso. Y aparte es que es eso, vos sabés que te asiste la verdad, tenés a ver. Yo no es, me contaron que hay una persona con el alma rota por que padeció tal en no la tuve ada a lado, me contaron que este tipo dejó una nena o que los pibes están viendo contenido pornográfico, lo estoy viendo en vivo, ahí, recién denuncio, yo te doy los elementos, si vos querés ser un paisario, tenés que aprovecharlo y acompañar, porque mañana puede ser tu hijo el que esté ahí y para terminar, te voy a hacer una pregunta doble, primero quiero que me describas a Joe Cabrera en tres adjetivos y después también quiero que vos como adulto y padre, le comuniques a la audiencia que está viendo también este video a los padres particularmente, de esos chicos algún consejo, alguna sugerencia que tengas, si tuviese que definirlo en tres palabras Cabrera es un psicópata es un sociópata, por lo que logra a nivel de los entornos y la masa es un gran mitómano y es un gran vulnerador de voluntades y cuando las voluntades están entre niños y adolescentes ahí nosotros tenemos más que marcar ese punto. Cabrera es un psicópata que detesta todo lo que es la persona de bajos recursos, porque él sale de un pueblito muy chiquito cerca de Canelones creo que se llama Pinares o algo así en Uruguay donde si vos ves la foto de Joe Cabrera de niño, es la misma foto que ves de Maradona en Fiorito o sea, todo el color de la foto la escenografía y de repente él empezó a creer que poniéndose carillas en los dientes pintándoles el pelo de blanco y vulnerando gente como la que era él podía ganar guito. Lo logró, generó un imperio imagínate que tres tipos con esa incapacidad de formación formaron esa primera estructura viral y facturaron un millón doscientos mil dólares repartidos entre el C son cifras que mucha gente no va a ganar en su vida. El psicópata lo que tiene es que no puede parar, que siempre vuelve al lugar del hecho y va por más y es más, cuando es detectado, en vez de decir che, es el momento de parar, puedo tirar la buena onda, jugar a lo infantil dice, voy a demostrar que este, por mí es un mentiroso. Y si lees las notas dice, él y el abogado que menos mal que lo echó, porque estaría peor todavía el doctor Chipola terrible que los medios digan doctor Chipola a alguien que se puede recibir quizás con cuatro promocionando todas las materias y que todas las causas se le caen porque la de Morena Real es una vergüenza la de Elegante fue una vergüenza los medios vanaglorian personajes pintorescos y no saben el daño que hacen. Y con respecto a lo de los padres todos tenemos una frase que trata de sacarnos de la cabeza que es hice lo que pude es verdad, es la vida que me alcanza como decía una canción vos estás preocupado crisis, resolver los problemas tenés, sos un malabarista yo tuve cuatro pibes hay gente que en un barrio tiene doce y la verdad en un momento toma el celular y entretenés entonces mientras vos estás amasando para vender empanadas en el pasillo de una villa o en los diferentes niveles de lo que vos tengas que desarrollarte tu pibe está entretenido y de última decís che, qué bueno está entretenido y por las dudas voy a verlo el sábado al teatro y van y ven a el líder un monarca con sus cortesanos haciendo bailes como si fuese empanam o caramelito entonces hasta te puede llegar a confundir pero cuando va tu pibe a tu casa le están mostrando pornografía infantil lo están redireccionando y le están vendiendo enseñanzas de parafilia como pasó en el caso del mío y fíjate vos que ese pibe que estaba contenido en el caso del mío dijo estoy en el canal de Yao sin saber lo que estábamos viendo lo más grande entonces este pibe estuvo contenido pero hay millones de niños que no son vulnerados por gente como Yao Cabrera y sus organizaciones en definitiva que estén en lo posible más atentos a lo que consumen sus hijos absolutamente muchas gracias Jorge por participar un placer haber estado con vos muchas gracias un video fuerte pero que alguien tenía que hacerlo ¿qué pasa con los otros youtubers que no levantan la voz en su contra? ¿se aburrieron? esto perjudica a mucha gente y merece la voz de todos porque más allá de todo no sé si soy alguien para decir que hablen o que no hablen pero siento que esto no es simplemente videitos de decir ay bueno no bueno Yao Cabrera las polémicas no pasa nada estamos hablando de que la justicia lo investigó lo elevó a juicio oral y lo están juzgando en principio en esta causa nada más por trata de personas ¿se entiende? por trata de personas y reducción a la servidumbre ¿qué estamos en el siglo pasado? ¿qué pasa? ¿no garpa hablar de Yao Cabrera ya que nadie dice nada? lo repito lo repito cada uno tiene la libertad de hacer lo que quiera hacer por eso tengo contradicciones también en mi cabeza respecto a esto pero creo que este tipo de cosas cruzan un límite normal ¿no? y algo hay que decir les agradezco por ver esta es la primera entrevista en mi canal pero que es necesaria internet es peligroso y hay que usarlo con responsabilidad fíjense a quién hacen famoso hasta pronto